¿Qué día celebramos hoy chicos? El Día de los Cuentos ¿El Día de los Cuentos? Sí ¿El Día de los Libros? Sí Porque escribieron el libro de los hijos de la mancha Una vez más, la celebración del Día del Libro para nosotros es un momento ideal para poder fomentar en nuestros peques el mundo mágico hacia la lectura No podemos olvidar que los niños a través de los cuentos se identifican con personajes, desarrollan su imaginación y se trata de pasar un momento divertido A lo largo de nuestra semana hemos hecho un cuento personalizado en los niños más pequeños, convirtiéndose ellos mismos en el protagonista de ese cuento También hemos comentado relacionado con el tema de cómo compartimos el planeta y descubriendo a los animales, un tema que les entusiasma Bueno, pues se han desarrollado los niños de dos años y han elaborado un cuento de adivinanza Me gusta saltar, jugar en el charco y también croar ¿Quién soy? Una rana Let's go home Oh my God, not a farm And on that farm, we have us love Una vez más, el Día del Libro tiene que ser el momento para que ese entusiasmo por la lectura y por la fantasía no lo perdamos nunca y nos retrabaje sumamente desde la etapa de infantil ¡Adiós, tenitos! ¡Adiós!